¡Hola chicos! Aquí es Totóman, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez... ¿Cómo craftear el móvil, el celular o el cell phone? Y su última actualización, la teleconcha. Comencemos y pongan atención porque el crafteo es algo... ...larguito. Para explicarlo con más claridad hice este árbol genealógico del crafteo. ¡Empecemos! En una silla y mesa, craftearás un reloj con 10 lingotes de oro o platino y una cadena. La cadena se hace en la forja con un lingote de hierro. Conseguirás el medidor de profundidad farmeando cualquier tipo de murciélago. También te lo puedes soltar la salamandra y el conchito gigante de las cavernas. Y por cierto, no diré porcentajes de aparición de estos objetos, pero ten seguro que todos tienen un porcentaje menor a 3%. Ahora buscarás la brúgula que te puede soltar la salamandra y el conchito gigante. La mamá slime o la piraña o el copito de nieve. Todos estos animales los encuentras en las cavernas. Con estos 3 objetos los juntarás en la mesa del duende chapucero y obtendrás el GPS, el GPS. Guárdalo y lo usaremos más tarde. Ahora hazte amigo del pescador para que te ayude a conseguir estos 3 objetos. Guía del bolsillo del pescador, textante y el radio del clima. Estos se consiguen haciendo misiones del pescador. Tienen un 2,5% de que te lo dé en cada misión. Este sí lo aclaro porque lo desesperante que es pescar para algunos lo sé. Cuando ya tengas los 3 lo juntas en el taller del duende chapucero y tendrás el localizador de peces. Guárdalo y sigamos. Necesitas matar a una indefensa niña perdida para que te suelte el detector de metales. Y es broma, no es una niña perdida. De hecho es una ninfa que te tratará de matar. Y no es un enemigo muy común pero lo encontrarás eventualmente en las cavernas. Ahora alista tu dinero porque tienes que hacer compras. Cuando llegue el mercader ambulante debes comprarle el cronómetro y el medidor de DPS. Ahora toma estos 3, juntalos ya sabes donde y guarda el objeto tecnología de duende. Espero que te sobre dinero porque debes hacer una última compra al vendedor ambulante. El analizador de formas de vida. Buscarás el radar en cofres de madera de pesca o cofres de madera de la superficie. Este probablemente ya lo tengas. Y por último en esta rama necesitas el contador. Que te lo sueltan los esqueléticos de la Max Morra. Juntas estos 3 y obtienes el R.E.K.3000. Que por cierto sus siglas significan RARE ENEMIES KILL. Y bien aquí ya casi lo tienes hecho. Ahora solamente tomas los 4 objetos que has estado guardando. Y los juntas en el taller del duende chapucero. Y ya tendrás el PDA. Que es algo así como el Nokia de los abuelos o la panelita. O bueno en mi país le dicen minuteros. Ahora juntas el PDA con un espejo mágico. El que usas para regresar a casa. Y obtendrás por fin el móvil. Que este ya es como un iPhone 15. Pero en la actualización 1.4.4 metieron una mejora nueva para ya tener el Iconch 20. Para esto necesitas la concha mágica que encuentras en cofres del océano. O del desierto subterráneo. Y la caracola demoníaca. Que curiosamente puedes encontrar pescando en el inframundo. Y lógicamente creo que hay que pescar en lava. Junta esto con el móvil y obtendrás la teleconcha. Que hace todo lo del móvil. Pero ahora puedes teletransportarte. Al océano. Al infierno. Al spawn del mundo. O al spawn de tu cama. Con clic derecho vas cambiando el lugar a donde vas a spawnear. Y bueno chicos. Esto ha sido todo. Si has llegado hasta aquí. Probablemente no tienes todos los objetos. Pero el video definitivamente te ha gustado. Así que no olvides dejar tu like. Pasarte por el canal. Y capaz que encuentras algo interesante. Soy Tutuamer. Y me voy.